La UEFA Champions League tiene una nueva casa, RPC. En una nueva fecha, el equipo blanco tiene un nuevo rival, proveniente de la tierra del calcio en Italia, la Juventus. El miércoles 23, desde la 1.30 de la tarde, Real Madrid, Juventus, uno de los clásicos del fútbol europeo. Y lo vivirás por RPC. No te pierdas en transmisión simultánea por RPC Radio. Los primeros siempre.